¡Suscríbete y dale like! Pues sí, es algo que aún no me creo mucho, pero muy agradecido por la invitación a este gran proyecto y por la aceptación que he tenido con la gente y con la gente de producción. Oye, hay muchas nacionalidades en esta telenovela. ¿Tú, mexicano? Yo soy mexicano, pero mi familia es de Cuba. Por ahí el colorcito, por eso los chinitos, eso lo explica todo, ¿no? Oye, pláticanos un poco de qué va tu personaje, cómo es que llega la integración de la banda. Ok, mira, mi personaje es Silverio, Silverio, el típico brother todas mías, que le gusta resaltar, que le gusta pasar por arriba de los demás. ¿Eres la dominante? Sí, soy todas mías. Pero, en realidad soy así, porque soy, yo veo como un, soy un reflejo de lo que es mi papá, que es Rodrigo Murray. Así es, y es algo que a mí me choca. Y como dice la frase, lo que te choca, te checa, y así soy. Pero, en realidad tengo otra cara en la casa, que es con mi mamá, que yo daría todo por mi mamá, y es un Silverio muy diferente. ¿Y cómo es ahora esta comunión entre la actuación y la cantada? ¿Cómo se te ha dado a ti? Está padrísimo. Yo siempre fui fan del baile y del canto, y después me entró como la intriga de lo de la actuación. Y estuve en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde aprendí muchísimas cosas, donde dije, wow, esto es lo que quiero ser. Pero también, no haciendo de lado lo que es la música y la cantada. Entonces, cuando me presentaron a este proyecto, donde querían un chavo diferente que le gustara cantar, bailar y actuar, fue algo muy mágico y algo que agradezco muchísimo. Oye, de cierta manera, ¿estás preparado para el éxito? Porque ahorita ya los escuchamos en la radio. ¿Estás listo para todo el trancazo que se viene de éxito para ti? Pues yo ahorita ya me siento una persona muy exitosa. Ya me siento así desde que conocí a estas grandes personas con las que estoy trabajando. Lo que viene es algo que yo veo un poco efímero, pero es algo con lo que yo estoy muy mentalizado. Mi papá es artista, mi papá me ha dado muchos consejos, mi mamá también me ha aconsejado muchísimo. Entonces, los pies en la tierra, la mente en el aire y preparados para lo que viene. ¿Y listo para los jalones de greñas y de calzones y de todo de las chicas? Sí, pero con que sea con amor. Si es con amor, yo perdono todo. Pues ahí está. Muchísimas gracias y muchísimo éxito. Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y sigue dando like a lo más espectacular.